¡Hola! Bienvenidas, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les traigo unos dichos o sabiduría popular mexicana. En algunos países igual tienen su propia sabiduría, pero hoy les comparto la sabiduría mexicana, popular y su significado. Comenzamos. 10 dichos populares, espero que les guste y si eres de México y los has aplicado y los conoces, decírmelo en los comentarios. ¡Y comenzamos! A donde el corazón se inclina, el pie camina. Y esto quiere decir que tus acciones demuestran lo que tienes en tu interior. Número 2. Cada oveja con su pareja. Y esto quiere decir que te aconseja a buscar una pareja que te complemente. Así es que mucho cuidado. Número 3. Contigo la milpa y rancho y el atol es champurrado. Y esto quiere decir para decirle a una persona amada que a su lado todo se ve mejor. Número 4. Cuando no hay amor ni las cobijas calientan. Y esto quiere decir no es sano estar involucrado en una relación donde no hay amor. Número 5. El carbón que ha sido brasa fácilmente volver a arder. Y esto quiere decir que cuando una pareja rompe relaciones y en el futuro se vuelve a encontrar puede surgir la pasión. Número 6. El que duerme con niños amanece mojado. Y esto quiere decir que hace referencia a lo perjudicial que resulta involucrarse con una persona equivocada. Hay que tener mucho cuidado de quien nos fijamos. Número 7. El que mata puñaladas no puede morir a besos. Y esto quiere decir que el que hace el mal no va a terminar bien. Así es que mucho cuidado con sus acciones. Número 8. Es poco el amor y desperdiciarlo en celos. Esto quiere decir que los celos van desgastando el amor entre una pareja. Mucho cuidado con los celos. Número 9. El matrimonio y mortaja del cielo baja. Y esto quiere decir que solo Dios sabe cuando te llegará la muerte y cuando pondrá a la persona indicada en el camino. Así es que mucha paciencia. Número 10. Nunca falta un zapato roto para un pie podrido. Y esto quiere decir que no importa la condición siempre va a haber alguien que te corresponde. Así es que mucha paciencia porque siempre llega la persona indicada. Ay, por cierto, antes de que terminemos este video, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si les gustó. Nos vamos a ver los viernes a las 8 de la noche. Espero que les guste este podcast de dichos mexicanos y sus significados. Y vamos a tener otras cosas más. Espero que les guste este video y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, adiós, nenas. Ah, y a los chiquitines también. ¿Por qué no?